Hicimos un reconocimiento de los puntos más afectados y asignamos a los diferentes directores y directoras del Ayuntamiento todos los representantes para que sean los responsables de todas las acciones que se tienen que emprender las diferentes comisarías afectadas. Vamos a seguir llevando acciones concentradas en el agua de calles, construcción de pozos, de sección de rejillas, apoyos alimentarios, bares portátiles, atención médica y fumigación. También estamos trabajando de manera paralela en llevar los programas que tenemos de educamiento para las diferentes necesidades. Praticamos con un vecino de la comisaría que tenía una producción de carneros, nos perdió. Estamos ya iniciando con los trámites para que puedan acceder al programa de manos en campo, donde vamos a dar el crédito para recuperar los animales y los animales con su actividad. Gracias.